Música Música Que bueno es este señor Música 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 La hierba Música Música Ay pues Yo me la inventaba Música 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 vamos no vas a salir del puente nunca ¿no? ¡Casamiento! Que no se me vaya la hora, ¿eh? Y a ver, a ver, a ver, porque yo quiero hacer cosas ahora, espérate. La gesta también es la hostia, ¿eh? Toma, mechis y otra. Es que como el agua es un temor, ¿eh? Cuidado. ¿Cuál era? No sé ni, solo me sé cómo es la canción. Limpiaba el agua del río, como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, la valentía de tu fuente clara. Ah, Capullo de Jerez. ¿Quién culta soy? ¿Rumbo a la rumba? Espérate. Yo creo que sí. Es esta. ¿Cómo olvidar el capítulo de la toalla de South Park? Un K. Hola, Gasper. Hola, Gasper. Explorando el piso clara. Y me pongo muy contenta cuando veo una luna deena. Y cuando veo una luna deena Porque la vida una luna deena. Hola, Ruthi. A ver. A ver ¿De dónde vienes? No sé quién es Ponion Básame la luz Espérate, espérate Que me vengo super adhesiva Con el Flamentius A ver A ver cómo busco yo esto A ver, a ver, aquí Yo tengo una caba Ya me apetece esta Se oye fatal, pero bueno Una ¿Vituber? Qué mal se escucha ¿Qué pasa? Yo tengo una cabaña Hoja de palmera Hoja de palmera Madre mía En mi sentido Ya verás Te llevo yo a ti Yo tengo una cabaña Tiene una cabaña Vale Ya está, es que como se repiten Pues me las aburro pronto Vale Alialio Alialio o España hacia arriba Es que España hacia arriba Tiene la del aguacate pero España hacia arriba Es la misma Esto lo paso Porque España puede estar donde quiera Me la sudo Que te digo Madre mía Madre mía Y ojalá cuando me escucho así No, ni conozco ni conozco Ni conozco ¿Y una rata? ¿Quién la mata? ¡Ay, tu padre con la pata! ¿Y una rata? ¿Quién la mata? ¡Ay, tu padre con la pata! ¡La barriga la tienes vacía! ¡Y el culito te hace! ¡Sí, gracias, gracias! ¡No! ¡Tres barullos! ¿Cuánto trae? ¡Cinco duro! ¡Enco tuya! ¡Esto tuyo! ¡Chao, chao! ¡Que me lo tienes que pagar! ¡Te chupachú! ¡Qué bueno! ¡Vamos, vamos, vamos, costa sur! ¡Ay, ay! Madre mía, el que jalea, el que jalea, el que jalea es epiquísimo. Y esta chilla que, mamma mía, ¿eh? Yo quiero lo del aguacate. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡La noche comí aguacate! ¡Que estuve toda la noche! ¡Pum! 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 se me ha pasado la neura del flamenco, vale, ya sé. A ver, algo normalico y tranquilo. En verdad me apetece el flamenco azul. El calor que hace, tío. Nope. Nope. Eh, ah, 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 ah. Allá van con el balón y los pies. Y ninguno los podrá detener Poco a poco, ¿cuál es esto? Vamos a ver Es que está dinamachizada Si es que todo dinamachistadas Pues esto Me apetece Se escucha fatal pero me la subo De verdad que perece De puente Cosa la del pelo negro Cinco minutos y me voy ¿Qué dice usted? No tiene nada ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Sí, le voy a hablar Hasta luego Eso es un normal por bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!